...indignación total por las intolerables palabras del dueño de la Sador Guadalmina. Ahí lo tenemos, a nuestro querido José Eugenio Arias. No sé si está al otro lado de Skype, don José Eugenio, ¿cómo está usted? Aquí estoy, Ángel, ¿cómo estás? Jesús. Muy bien. ¿Qué palabras ha dicho usted que dicen en este artículo que son intolerables? ¿Qué es lo que dijo usted que se le ha echado todo el mundo encima, hasta el propio Echenique y muchos medios de comunicación que, lógicamente, bueno, usted dice su opinión, creo que lo que diga tiene la importancia que tiene, pero yo creo que hay cosas más importantes que están pasando en España que le hagan a usted una campaña mediática para criminalizarle y prácticamente ponerle como en caza y captura, en vez de poner en caza y captura al señor Puigdemont, ¿no? Pues mira, Jesús, lo que ha pasado es lo siguiente. Yo publiqué un… Bueno, ya no tengo redes sociales, ya me las han cortado todas, entonces ahora me dedico a enviar whatsapps a los amigos, que son los que al final me hacen el favor de reenviarlo a más gente. Y publiqué uno diciendo que, hombre, que realmente está claro que lo que está buscando el presidente del gobierno es un enfrentamiento civil. Está clarísimo. Ya empezó con el… Vamos, en fin, sacando al generalísimo del Valle de los Caídos, luego con Keipo de Llano, en fin, parece que los malos eran todos los de un bando, los del otro eran mojitas de la caridad. Y entonces, bueno, estamos viendo cada día lo que está pasando con este gobierno y la actitud que está tomando esta ley de memoria histérica que tienen. Entonces, yo lo que dice es que si este hombre, el presidente del gobierno, lo que está buscando es un nuevo enfrentamiento, una nueva guerra civil, que yo sería el primero en coger las armas e ir primero a por él. A por él. Y entonces, de repente, Chenique, y algún medio de comunicación que tú bien conoces, pues me ha tachado de que, bueno, que quiero matar al presidente del gobierno. Estos hacen la lectura como quieren, ¿no? Entonces, bueno, si quieren decirlo así, pues ya está. Efectivamente, usted lo que decía es que, lógicamente, si nos llevan a la guerra civil, pues habrá que coger las armas. Eso es evidente. Pero si no hay guerra civil, usted no quiere coger las armas y, lógicamente, quiere vivir en paz como todos los españoles de buena fe, ¿no? Además, Jesús, en ese vídeo lo que dije es que espero que nunca lleguemos a esa situación. Pero está claro que una parte de esta sociedad, o mejor dicho, ya no la sociedad, la sociedad no tiene la culpa de este gobierno, nos está enfrentando. Bueno, nos está enfrentando hasta un punto que es que yo creo que esto un día puede saltar. Y si esto explota, hombre, yo lo que voy a hacer es poner la otra mejilla. Yo me voy a defender. Y si me tengo que defender, pues lo que he dicho. Yo primero que voy a ir a por él es contra el presidente del gobierno, que es el culpable de todo lo que está pasando ahora mismo en España. La sociedad está ya muy caberada, la gente ya no puede más. Tantas chorradas, tantas gilipolleces. Están reventando el país con la única idea de que nos quieren convertir en una nueva Venezuela. Lo acabas de decir ahora. O sea, realmente el gobierno se está preparando para manipular las próximas elecciones y conseguir estar cuatro años más, que será la destrucción de España. O sea, así de claro. José Eugenio, aparte de esto, bueno, aquí vemos también que cada vez que personas como tú levantan un poco la voz, pues continuamente le hacen unas campañas brutales, tanto en redes sociales como en los partidos políticos. ¿Crees que utilizan, digamos, tus palabras siempre para tapar los verdaderos problemas de este país? Bueno, no sé si utilizan mis palabras para tapar los verdaderos problemas del país, porque yo creo que no se pueden tapar, ni con mis palabras ni con las de nadie. Porque al fin y al cabo yo no soy nadie, soy un humilde hostelero cabreado, un español cabreado. Y yo digo lo que pienso, y soy un español herido y es que no puedo más. Yo lo que no puedo entender, el otro día lo comentábamos, es que, mira, el próximo sábado va a haber una manifestación en Madrid en contra de este gobierno a favor de la Constitución. Y yo lo que no puedo entender es que la oposición política, ni los azules ni los verdes, van a representar en esta manifestación. Es una auténtica vergüenza lo que está pasando en este país, por parte del gobierno y por parte de la clase política en general. Aquí estamos esperando para movilizarnos. Es inaudito lo que está pasando en España y nadie hace ni dice nada. Es una auténtica vergüenza. Y obviamente tratan de callarnos en redes sociales. Obviamente a la gente que somos de derechas, pues nos callan, nos callan, nos bloquean en redes sociales. Yo ya no tengo ninguna. O sea, hoy ya el último tuit, no sé cómo se dice en el Facebook, el comentario que he hecho ya estoy bloqueado para siempre. Pero ya ni lo voy a intentar. Es una auténtica vergüenza. A mí me han amenazado de muerte en las redes sociales. Yo he denunciado esos tuits y continúan con el tuit abierto. Yo me he defendido de esos ataques y a mí me han bloqueado. Es una auténtica vergüenza. Es una dictadura socialcomunista que es asquerosa.